Hola a todos, CalmaJC me acaba de subir otro vídeo Hoy os voy a hacer 5 curiosidades sobre Oliver Kahn ¡Empezamos! Número 1 Consoló a Cañizales en la final de la Champions Lo consoló por dos motivos El primero por la derrota de Champions Que hizo el Valencia Y la segunda también para consolarle porque la madre de Cañizales Murió durante la final de Champions Vale, número 2 Llegó a una final del Mundial Pero la perdió Siendo esta la de 2002 contra Brasil Número 3 Le hacen como un personaje parodia En el anime de Oliver y Benji Número 4 Estuvo nominado A un Balón de Oro Pero se quedó con el Número puesto Así que, nada Y como número 5 Ganó una Eurocopa Hasta aquí el vídeo de hoy Y en lugar de suscribirse Solo cuesta Un poco más Gracias por ver el vídeo de hoy